¡Muy buenas a todos jugadores! Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal del Kiki. Estamos ante un pack opening de la MLS, chicos, a ver si tenemos suerte. Antes de seguir con el pack opening, deciros que tenéis en la descripción la página web más confiable de las monedas, ufifa.com. Tenéis un link que os lleva a la página web. Es un código de descuento, código Kiki, que lo aplicáis y os dan un 5% de descuento en dinero. Y tenéis también un tutorial, por si no sabéis cómo va la cosa, ahí la podéis ver para que no haya fallo. Y en 5-30 minutitos, menos de 30 minutitos, tendréis vuestras monedas en vuestra cuenta de UT para comprar estos hores. Estos hores para buscar los TOTI o probar a algún jugador que queráis y que no hayáis podido probar hasta ahora. Pues ahora estamos súper baratitas, ¿vale? El milloncito anda por unos 108 euros. Andamos por ayer, por ahí más o menos andará ahora. Vamos al lío, chicos. Vamos a ver el equipo de la semana, chicos, los TOTS que hay en la semana. Y deciros que estáis viendo por encima de la pantalita, o sea, por aquí al lado, al lado mío, un nuevo marco 2.0. Arik FIFA, ¿vale? Chicos, Arik FIFA se llama. Es un gran jefe de aquí porque el marco, la verdad, es que me ha gustado muchísimo. Y bueno, chicos, dicho esto, vamos a buscar a ver si encontramos alguno. Por ahí, Philly, este es el que había en el, creo que es el que había en el Chelsea que jugaba de lateral izquierdo, si no me equivoco, lateral derecho. Y ahora el delantero centro. Creo que es este por ahí, Philly. No estoy seguro, la verdad. Vamos a ver si nos toca algún, alguno de estos jugadores. Henry, estaría bien, Martins, bueno. Valerí, ¿os acuerdan del Ipro? Este será el del Ipro, el Valerí, este. Y ahí, la diga, madre, es que el Ipro yo jugaba mucho cuando el Ipro 6, hasta que ya el cambio de la Playstation 2 a 3, ¿vale? La cagaron, entonces ya me calijé en FIFA y ahí, aquí sigo. Pues nada, chicos, vamos a buscar esos tres sobres. Iba a abrir los 10 sobres estos de 15.000 monedas, pero cuando he ido a entrar, no estaban. Y digo, vaya putada, menos más que están los de 35.000, chicos. Abriremos ahora los de 35.000, si es que me dejan entrar ahora, ojo, ahora. Ahora, abriremos eso y unos cuantos de 7.500. Vamos a empezar calentando con unos cuantos de 7.500. Ahí se viene el primero, chicos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Dejar un like, chicos, para este vídeo, si os gusta, porque la verdad es que ayuda muchísimo al canal a crecer. Y motiva muchísimo, chicos. Ahí se viene. Bueno, bueno, a la pobredita me ha salido ya 20.000 veces. Ojo al Sida Sobre. Sida Sobre se viene. Fuera. Vamos a abrir 3 de 7.500 y vamos a abrir directamente los otros. Los de 30.000 moneditas. 35.000 creo que son. Es un caboz que flipa, ¿sabes? He cerrado la ventana porque... Para que no pasen las motillas y... Castro. Ojo, Castro. A ver, Manuel Baloney, Castro. Esto no ha sido para nada. Todo descartado. Abrimos uno más y nos vamos a... A los horas de un pico acá, ¿vale? Ojo, Falcao. Ojo que está sonando para el Real Madrid, Falcao, ¿eh? Uf. Sería muy todo tenerlo en la Liga BNV, aunque el Real Madrid... Ojo que estoy sudando. Me brilla la frente. Me brilla. Se viene Ambrosini. Se viene Ambrosini. Y ahora... Guidetti. La verdad es que es simpático, ¿eh? Pero no... No nos sirve para nada. Esto lo voy a guardar. Y todo esto descartado. Chicos, vamos a abrir ya un sobre... La sobre de 30.000 moneditas. Creo que somos 35.000. No estoy muy seguro. Ojo, el Chino Cudeiro. No podemos dejar pasar al Chino Cudeiro. Vamos a abrir el sobre. El Chino Cudeiro se viene. Se viene el Chinaco. Se viene. Se viene un TOTS. Un de la MLS. Mayor Lizzo Acer. ¿Qué esquisito? Ah, no. Faisurín. Bueno, el Faisurín es todavía bueno, pero Faisurín. No es mi nombre para... ¡Gesurín! Este es el primo de Gesurín, pero en ruso. Gesurín Dubrique. Esto sí. Lo guardamos, chicos, porque nos viene muy bien para... La forma física para meterla a los jugadores. No tendré que darle descanso. Yo también te la pillo con la forma y marchando y a jugar. Bueno, dicho esto, vamos a abrir ya los... Los de 25.000 moneditas. O 30.000. 35.000. 12, a ver. Al menos... 30 partículos con tines, jugadores y consumibles. Al menos 26 de ellos oro. 18 únicos. Se viene el primero de 3. 105 moneditas que se van a ir de nuestro... Club. ¡Buah! ¡Humers! Bueno, bueno. Cersei. Humers. Cáceres. Colarov. Gretner. Callejo. Paulo Vento. Bueno, bueno, bueno. No está nada más, chicos. Forma física. Todo esto vamos a guardar. Ojo, ojo, ojo. La activación del Barça. Del Barça B. Además, si no nos da fallo. Nos saca del TNT. A ver, a ver, a ver. Lo sabía. Bueno, ya sabéis que el TNT está fallando más que la cupeñera de plomo. Nos vamos a meter. Estaría huyendo seguramente a los niños de fondo que se acaban de bañar. Nos acaban de bañar. Nos vamos a morir, ¿eh? Nos vamos a morir aquí. Fijaros cómo me brilla la frente. El TNT que me va a dar un tabardo. Me va a dar un tabardaco aquí que explica. Vamos a ver. Llevamos cinco minutitos y medio de vídeo. Casi seis. Estos tres, bueno, lo vamos a descartar. Lo que nos hemos quedado. Otro sobrecito. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Así tenemos suerte, chicos. Un TNT sería muy épico, tío. ¡Uy, Chilo Pudeiro! ¡Madre mía, lo he dejado pasar! Venga, vamos, vamos. Contraremos la respiración. Luis Gustavo. ¡Buen jugador! ¡Ojo a Durif! Alcorán, González, Luis Gustavo, Costa, Musa, Marquiños. Me lo guardo, Marquiños. Me gusta. Lodi, Cuadrado, de la tabla de izquierda de Valencia. Me lo voy a guardar a ver qué tal va. Al menos va mejor que Felipe Luis, de la tabla de izquierda. Forma física. ¡Ojo, WhatsApp! ¡Ojo, WhatsApp! ¡Ojo, F! ¡Ojo, F! ¡Que me estoy grabando y está ahí dando por culo el cabrón! ¡Ojo, WhatsApp! Como lo vieron a mi F de FIFA. Que seguramente no vea este vídeo el cabrón. Bueno, chicos, vamos al último sobre y el fin del pack. Vamos a ver. Yo creo que traen... Creo que suelen salir más... Todos de los sobres de 7.500, que no es todo especiales. Porque a mí casi nunca me sale nada con esto. Me salen los de 7.500. Si acaso. Me salen rotos algún día. ¡Ojo! ¡Un if! ¡Un if! ¡Un if! ¡Un if! ¡Ojo, Riquelme! ¡Topochillo! La Sikowski, que lo tengo. ¡Nichu en el Nápoles! ¡Me lo guardo! Y Santos, ¡Ojo! Y Santos, ¡Ojo! ¡Ojo! Este MCO de 85 de ritmo. ¡Uf! Tiene mucha buena pinta. ¡Nos lo vamos a quedar! ¡Sí! ¡Nos lo vamos a quedar! ¿Qué más tiene por aquí? Forma física, nos la quedamos. DFSB, sí, todo, todo también. Esto viene muy bien, chicos. Esto viene muy bien. En Tinella, tal como sea, la llavemos, nos la quedamos. Este escudo nos la quedamos también. Me gusta. Y ya lo demás creo que se va a ir descarte, ¿no? El laptop en el Mónaco. Es un trampa. Kani. Kani, Kani. Yo soy Kani. Kani, Kani, Kani. Kani, 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 Kani. ¡Descartado todo! ¡Fuera! Pues chicos, vamos a abrir 12, 7.500 y nos tiramos, ¿vale? Vamos a abrir 12, 7.500. ¡Ojo, ojo! Se bloquea esto. Arturo ideal. ¡Sara wey! ¡Stefan! ¡Sara wey! En el cuello. Estoy usando, estoy usando con un pollo. Uf, yo creo que ya con el IF ese es suficiente. ¡Ojo, Hugo Mayor! Voy a transfer. Este transfer. Este transfer nos vamos a liar también. Este fuera. Descartamos. Vamos a ir uno más, chicos. Y... No, 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 no. ¿Vale? Porque... Está viendo que no sale nada y... Estamos aquí tirando monedas... ¡Tontamente! ¡Tontamente! No tiene que ser muy bien, no está calor, ¿eh? Bueno. Bueno, Florenti. ¡Uf! Nada, nada, nada. Esto, está, está, está. ¡Ojo! Esta equilibración me gusta mucho. La voy a guardar. La voy a guardar. Bueno, nada, chicos. Esto ha sido todo. Espero... ¿Hemos descartado a Diana? ¿Ni nos hemos dado cuenta? ¿O qué? O Falcao. Hay que abrir un sobre con Falcao. No podemos dejarlo pasar. Nos secamos el sudor. ¡Madre mía! Vamos a morir de calor. ¡Nos derretimos! ¡Nos derretimos! ¡Nos derretimos! ¡Inari! ¡Nas se viene! Este se puede vender. Vamos a seguir abriendo sobre hasta que nos sale. Hasta que nos quedaron. No salió un jugador top, a mí me gusta mucho. A ver si hasta que nos sale con un jugador tenko. Venga, 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 venga. Tiene que salir algo. Nos ha salido un if. No sé cómo irá. La verdad tiene buena pinta, me me feo. Rapidito, porque me gusta y seguramente tiene un tenko por el tiro. ¡Le den más! ¡Le den más! ¡Le den más me canto! Bueno. Bueno, chicos. Esto nos guardamos. Y todo esto descartado. ¡Ojo! No lo está de madre mía. No me va a salir la vida y me sale dos veces seguidas. Bueno, chicos, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Por favor, das un like que ayuda muchísimo al canal a crecer y a todo. Deciros que vais a tener un viviazo este domingo. Una plantillaca del copón. No es lo verdad, chicos, porque hay jugadores de mucha calidad. Sí, seguro que metes a Ibra Kiki. Es posible. No lo sabemos, pero es posible. Ibra es muy bueno y a mí me encanta. Deciros que va a haber jugadores de más de 3 millones a plantillas. O sea que no la perdáis porque es una plantillaca del copón. Y además, funciona a las mil maravillas. Y nada, un saludo. Les despido. Que iba al fútbol. Y hasta la próxima. ¡Chao, chao!